Los dos importantes sitios históricos en el noveno municipio como son las zonas arqueológicas de Tulum y Cová, hoy por hoy siguen sin baños dignos, pero además de eso, la descarga de agua negra se hace en fosas sépticas instaladas en zonas de manglares y en ocasiones se sienten los malos olores, entonces es inadmisible que estos lugares que generan millones de dólares al año para la federación sigan en estas condiciones, precisó Francisco Rodríguez Lavadores, presidente del Consejo de Promoción Turística de Tulum, hace. Es que no tenemos unos servicios de sanitario dignos de la representación de Tulum, aunque pagan, viene gente de mucha exclusividad aquí, muchos artistas, muchos famosos, la única ciudad construida frente al mar y con baños de tercera clase, que es por negligencia de la gente encargada de estas zonas arqueológicas. Yo le pido encarecidamente a nuestros representantes de turismo, a nuestros presidentes municipales, a nuestros regidores, a nuestros diputados federales, que intervengan por el bien de la gente de Tulum, por el municipio de Tulum, que es el que genera, aquí la única industria que tenemos es de turismo. Por lo anterior, Rodríguez Lavadores consideró que de los 770 millones de pesos de inversión anunciados por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia para varios sitios arqueológicos del país en el que están incluidos Tulum y Cova, y que en cuyo proyecto se desprende que se dignificarán los servicios y se pondrán en valor los conjuntos arquitectónicos, se incluye a la construcción de sanitarios dignos para estos dos sitios en el noveno municipio, con un adecuado tratamiento de las aguas negras. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.